Vengo de la tierra donde borra tu existencia Donde representamos cada día con más fuerza Con puros batodajos que se trenzan en contiendas Donde los cuentes suenan cuando explota la demencia Miradas sin clemencia que te nubla la conciencia Limino contingencias, mi Dios es sin vergüenza que se adviente Primero que se ofenda la contienda En la revolución lo que traigo en mi agenda All these fucking haters que me cansan la paciencia Solo mandan mensajes pero no se me enfrentan Mirad que se entrometa, le rompemos hoy la jeta Pistolas y escobedas, mirad digo la neta Espido que los tuba como una escopeta La línea es directa, buscando descendiencia Fuecas de la calle resonando en el planeta Próxima camiseta, a él de huella él No me escondo entre carezas La vida que vivimos luchando por una meta Abriéndonos caminos entre tantos mariquetas Pero Dios me da la fuerza pa' agarrar lo que es mío y es la neta Somos guerrilleros, de los dieros Hijos de la calle, hasta que muero Living esta vida, entre el fuego Listen motherfuckers, we are against the callejeros Apuren, dan for raza, por siempre en el juego Somos guerrilleros, de los dieros Hijos de la calle, nunca muero Living esta vida, entre el devils Listen motherfuckers, we are against the callejeros Apuren, dan for raza, por siempre el mero, mero Aquí voy nuevamente, dejando inconscientes A mis enemigos que se sienten valientes Vengo preparado y listo pa' la pelea Dando de chingazos a los güeyes que no crean Siguiendo mi camino por oscuro que este sea No creo en el destino, eso es algo que tú creas Llegó su mala suerte, traemos estilo fuerte Los hijos de la calle, trayéndole la muerte Es cosa verdadero, comenzó la nueva era Vengo de las calles, peligrosa la frontera Donde cada día es como un campo de guerra Dejando a otros metidos, tres metros bajo la tierra La revolución, trayendo la evolución Cerrándole la boca a toda competición Estamos preparados para entrar en acción Viviendo en estas calles llenas de pura ambición Aquí voy decidido y jamás me rendiré Escogido mi camino y jamás regresaré Por tiempo indefinido, te lo juro aquí estaré Y todo aquel obstáculo te lo superaré Pues voy haciendo historia, adelante seguiré Somos guerrilleros, de los guerros Hijos de la calle, hasta que muero Living esta vida, entre fuego Listen motherfuckers, we are against the callejeros Apure dan forrasa, por siempre en el juego Somos guerrilleros, de los guerros Hijos de la calle, nunca muero Living esta vida, entre devils Listen motherfuckers, we are against the callejeros Apure dan forrasa, por siempre en el mero, mero I'm from the street to the ghetto where I play my part With them niggas wanna take me out but still got hurt With them little luckers wanna hate what bitch don't start Real revolution nigga, that my motherfucking mark Even if they wanna see us out the game Niggas wanna talk down, motherfucking we ain't lame We some bank accounters nigga, never be ashamed Straight up out of you, detect us rather real games They do their thing It's all they do is sell drugs and motherfucking game Bang, slowly hypnotize your mind so you can use the pain Because everybody when they get a struggle just to maintain This is real shit that I speak You can run this motherfucking clean through the streets I'm always moving nigga, never fucking skip a beat You will never see me stop until the day that I rest in peace I'm motivated by the things I've been through Even when people wanna paint a good picture but it ain't true It's a life of a Mexican avenue It never is, never goes through But still I'm with the real revolution With the real gaysers and the crew Somos guerrilleros, de los geros Hifos de la calle, hasta que muero Living esta vida, entre fuego Listen motherfucker, we are games of callejeros Apure dan forrasa, por siempre en el fuego Yeah, yeah Fulisapakta We're a revolution